Me parece muy importante que nos podamos reunir acá en una región como el de Tarapacá y una ciudad como Iquique que tiene una serie de necesidades para resolver en lo ambiental, pero muchas de ellas totalmente asociadas a las oportunidades que nos ofrece este mundo sustentable que necesitamos construir. Todos los desafíos están puestos y es interesante cómo ACQM está trabajando en todos ellos. El relacionamiento con la comunidad y la transparencia ambiental son fundamentales. Hoy día nuestros proyectos de agua de mar son muy importantes porque nos van a permitir dejar de extraer el agua continental que nosotros extraemos para nuestras operaciones y para las cuales estamos autorizadas normativamente, sin duda que va a tener un efecto beneficioso para las zonas ambientalmente. Y por otra parte, hoy día el concepto es valor compartido. ¿Qué significa eso? Aportar a largo plazo al desarrollo social, a nuestro entorno humano, a nuestra operación. La visión compartida es un punto inicial y en ese sentido el plan de gobierno que habla de un ecosistema logístico y que sea también seguro, que permita consolidar el trabajo para poder generar un desarrollo sostenible y sustentable en la región. Entonces, hablar hoy día de recuperación de plásticos, por ejemplo, de metales o de no metales, utilizando minería urbana, son cuestiones que están en nuestra agenda como facultad y como proyecto de Ingeniería 2030. La sostenibilidad es un proceso fundamental para nosotros y un objetivo a lograr. Tema más que urgente, es que vamos a tener que ir desarrollando en mayor profundidad y mayor detalle con nuestros aliados. Cuando uno parte desde las bases, conversando en cómo vamos a solucionar un problema, pero se hace cargo de todas las preocupaciones, las cosas finalmente terminan bien. Por lo tanto, ahí tener estos espacios de conversación en donde venga el Estado, las comunidades, el mundo académico, las empresas, nos permite finalmente visualizar de una manera mucho más global, más holística las cosas que tenemos que hacer y por lo tanto generar las soluciones que son adecuadas y sostenibles.